¿Qué es el trastorno de ansiedad social? Más allá de la simple timidez, la fobia social. Es un temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este miedo puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades diarias. Incluso puede dificultar hacer nuevos amigos y conservarlos. Este es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. La ansiedad social. Una persona con trastorno de ansiedad social siente síntomas de ansiedad o temor en situaciones en las que otros pueden estar analizándolos, evaluándolos o juzgándolos. Como por ejemplo, hablar en público, conocer gente nueva, salir con alguien en una cita, asistir a una entrevista de trabajo, responder una pregunta en clase o tener que hablar con un cajero o en una tienda. Hacer cosas rutinarias como comer o beber frente a otras personas o usar un baño público también le pueden causar ansiedad o temor debido a la preocupación de ser humillado, juzgado o rechazado. Caramba, una persona así no querrá salir de la casa. Vamos a abordar este tema con... regresamos a la Argentina. Ahora vamos no a Córdoba, sino a Buenos Aires, donde está la psicóloga clínica Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Encantada de estar acá. Y en la ciudad de Guayaquil está la también psicóloga y psicoterapeuta María Fernanda Acosta Sánchez. María Fernanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ti, José Miguel, por la invitación. Manuelita, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es esta fobia social? ¿Algo tan extremo como lo que acabo de leer? Sí. Efectivamente se caracteriza como un trastorno de ansiedad porque es un miedo desproporcionado a situaciones sociales donde la persona siente que puede ser humillada o avergonzada. Y él le causa muchas limitaciones en todos los niveles de la vida. ¿Pero por qué siente que la van a humillar o avergonzar? Hay varias ideas sobre esto. Hay una creencia, una infravaloración de las propias capacidades y recursos. La persona siente que no tiene habilidades sociales para responder ante esas situaciones y es muy hipersensible a la crítica. Le cuesta mucho pensar que puede hacerle frente a las situaciones y le da demasiado valor a lo que los demás puedan pensar de él. ¿Y por qué se da esta situación, este tipo de trastorno, María Fernanda? Sí. Bueno, sabemos hasta ahora que hay algunos elementos genéticos que podrían explicarlos porque se ha notado que padres que tienen este tipo de trastorno de ansiedad social, de alguna manera sus hijos también lo pueden presentar en un porcentaje alrededor del 10%. Sin embargo, esta no es la única razón, la única causa. Sabemos que hay algunos factores que son de riesgo para desarrollar este tipo de trastorno, como por ejemplo, haber vivido en la infancia o en la adolescencia, que es una edad tan sensible, la exposición a la crítica, incluso al maltrato, una dinámica familiar violenta. Entonces, esto no es una causa que se relacione directamente, pero sí que es un factor de riesgo. Además, César Miguel, hay que considerar que en los últimos años los chicos, los niños o adolescentes han crecido un poco más aislados del contacto social y, digamos, están más necesitados de desarrollar esas habilidades sociales. Entonces, si estos factores se combinan, pueden derivar en este tipo de trastornos. Por lo que estás diciendo, María Fernanda, ¿este mal, este trastorno crece ahora? ¿Cómo? Este trastorno, por lo que acabas de decir, del aislamiento de los jóvenes, de los adolescentes, tiende a crecer ahora. Claro, es algo que, digamos, pone a la población en esas edades, en la adultez joven, incluso, en más riesgo de desarrollarlo, porque el roce social ha estado más limitado por el tema de la pandemia y por incluso también la forma recreativa, el tema de los videojuegos, etcétera, que te expone menos a situaciones sociales. A ver, ¿cómo diferenciamos? Porque esto puede parecerse a la timidez, ¿no? ¿En qué se diferencia este trastorno de la timidez, Manuelita? La timidez, sin duda, es una forma de ansiedad en relación a ciertas situaciones, pero que la persona puede ir manejando con la experiencia, es decir, es reductible a la experiencia. En la medida que va pasando, la persona puede ir entendiendo que tiene ciertos recursos o capacidades para hacerle frente. En el caso de la ansiedad social, lo que ocurre es que el miedo es desproporcionado y no se reduce con la experiencia. Hay, además, una anticipación catastrófica y negativa, y hay una evasión de las situaciones sociales. En la timidez, la persona aún puede hacer cosas, aunque no le interese tanto, aunque le cueste, puede exponerse a ciertas situaciones sociales, mientras que en el trastorno de ansiedad social hay una evitación activa de las situaciones y es por eso que trae tantas consecuencias. La persona puede empezar a evitar a ir a situaciones sociales como fiestas, reuniones, o no participar en cosas que le importan mucho, e incluso en cuanto al trabajo, ir a la universidad, hacer citas, tener relaciones de pareja saludables. Entonces, ahí se marca la diferencia entre la timidez y la ansiedad social como trastorno. Todos tenemos... Sí, continúa, por favor. Que todos tenemos situaciones que nos importan mucho y que en algún momento nos pueden causar miedo. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿ok? Pero es algo transitorio que pasa y que con cierta preparación la persona le puede hacer frente. Mientras que en la ansiedad social esto es muy difícil. Realmente causa una gran incapacidad y limitación en la persona. Manuelita mencionó la relación de pareja. ¿Cómo es la relación de pareja de una persona con este trastorno, María Fernanda? Bueno, es curioso porque estas personas podrían sentirse un poco más cómodas con alguien que tiene una relación más cercana o más íntima. Sin embargo, cuando este trastorno se cronifica y se hace muy intenso, podría afectar también su relación con la pareja, ¿no? Y digamos que un poco también agregando para distinguir a la timidez, digamos uno puede sentir ciertos síntomas, César Miguel, pero cuando se trata de una fobia social estos síntomas son muy intensos. Entonces, imaginemos una persona que no solamente le palpita el corazón un poquito más rápido si está en una situación en la que le van a evaluar, sino sudoración, enrojecimiento. Y esto le puede pasar a una persona también con su pareja, si esto está muy cronificado. Pero digamos que suele ser más fácil manejar relaciones más cercanas. Incluso síntomas expulsivos, ganas de vomitar o ganas de defecar, pueden ser parte de los síntomas que aparecen. No solamente nuestros pensamientos, que tienden como a ser una interpretación que voy a hacer juzgado, desvalorizado, señalado por un aspecto físico, emocional o de funcionamiento. No solo, sino también esa parte física que genera tanto malestar en los pacientes y que hace que se aíslen. Ya. Manuelita, por lo que comentaste, la timidez se puede ir superando. Y esa, por lo que entendí, puede ser una superación, digamos, espontánea. Pero en el caso de este trastorno, de esta fobia social, luce mucho más difícil. ¿Es tratable? Totalmente. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado muy buenos resultados, justamente enfocándose en que la persona puede ir trabajando sobre estas creencias distorsionadas que tiene sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre las situaciones sociales. Y también en desarrollar habilidades sociales y capacidad para resolver situaciones, para resolver problemas. En algunos casos también es necesario la medicación, tanto para mejorar un poco la sintomatología física, que como bien lo señalaba María, causa muchísima dificultad, también para trabajar toda la parte más ansiosa, que tiene que ver más con los pensamientos. Pero sí, es tratable. ¿Qué tipo de medicamentos? Algunos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, han mostrado muy buenos resultados. Y los beta-bloqueantes para la parte más física, de los síntomas físicos, han mostrado buenos resultados. Y este punto del tratamiento es importante porque, de hecho, muchas personas padecen este trastorno por años. Algunos estudios dicen que incluso pasan hasta 15 años hasta que la persona puede pedir ayuda, puede reconocer que algo le está limitando y afectando. Entonces, por eso es tan importante poder visibilizar este trastorno y que la persona pueda pedir ayuda y su entorno lo entienda también. Porque hay mucho juicio alrededor de esto. María Fernanda, en una de tus primeras intervenciones hoy, mencionaste el aspecto hereditario. Sí. Hijos de padres con este tipo de fobia social, pues también la van a tener. ¿Qué tanto influye la crianza, más allá del hecho genético? Bueno, no se ha podido generar una relación causa-efecto con el tema de la crianza. Pero, por supuesto que se sabe que una crianza en donde no se favorece la socialización, las habilidades sociales, que es una violencia, es una crianza tal vez que tiende a la violencia, al maltrato, de alguna manera genera un riesgo de desarrollar este trastorno. ¿Tienes experiencia clínica que nos puedas referir? Sí, muy interesante. Porque además trabajamos esos pensamientos que comentaba la colega, Danielita, con mucha dedicación. Y también vamos dándole al paciente el soporte para que vaya enfrentando esta situación. En psicología conocemos esto como exposición. Entonces, la exposición, en el caso cuando es muy crónico, no sé, San Miguel, uno le empieza la imaginación. Bueno, y está con el paciente, imagina que vas al supermercado y vas a pedir el pan, por ejemplo. Entonces, uno está con el paciente que está imaginando, trabajando estos síntomas físicos y estos pensamientos que van apareciendo para ir haciendo ajustes. Y luego de esa fase, pasamos a la exposición en vivo. Y uno puede ir acompañando al paciente a exponerse a estas situaciones sociales más neutras inicialmente, con personas que no tienen una relación directa, como te decía, a ir al supermercado, a ir a una tienda a comprar algo. Y progresivamente lo vamos haciendo en otras situaciones. El paciente va reportando sus síntomas, vamos trabajando sobre los síntomas, hasta que ellos se vayan extinguiendo, desaparecer. Pero la situación es extrema. Ir a comprar pan le produce pánico. ¿Así es? Sí, comentabas tú al principio algo. Y sí puede pasar en casos complicados que la persona se aísle tanto que ya no quiera salir de casa. Y ahora tenemos tantos recursos porque podemos pedir por delivery nuestras medicinas, la comida, la compra del supermercado de nuestros productos de limpieza personal, lo que sea. Entonces la gente se puede complicar e irse aislando al punto de no salir y generar otros factores de encierro adicionales. Pero sí, sí pasa. Dios. Bien, el tiempo se nos ha venido encima y hay que buscar algún tipo de conclusión. Entonces te voy a dejar la palabra de cierre a ti, Manuelita, por favor. Bueno, mi palabra de cierre sería que entendamos cuando algo nos está limitando. Hay muchas formas de evadir. Algunas son más claras, no puedo hacerlo. Y otras son encubiertas. Eso es aburrido, estoy cansado, no voy a hacer la compra. Entonces hacer una revisión sobre lo que nos está limitando es muy importante para poder pedir ayuda. Y los que estamos alrededor, si vemos a alguien que le está costando mucho, que empieza a alejarse de situaciones sociales o a no poder hacer cosas que le importan, porque no puede que estemos allí, que escuchemos, que validemos lo que le pasa y que le brindemos la mano, que demos apoyo, que tengamos empatía. Decía hace rato que había mucho juicio porque por lo general impulsamos. ¿Te va a dar miedo eso? ¿Cómo va a ser? Tú sí puedes, ¿no? Y nos cuesta comprender lo difícil que es para esa persona. Entonces, empatía, respeto y acompañamiento sería para mí lo más importante de rescatar acá. Oyendo a María Fernanda que dice, ahora se puede pedir todo en el delivery, ¿verdad? Y te lo llevan. El otro día me ocurrió algo curioso y quizá tenga que ver con esto que hemos conversado. Pero hice un pedido y me advierten, mire, va a llegarle un pedido y veo que pasan los minutos y no llega nadie, no tocan la puerta. Abro la puerta y veo que ahí está el muchacho, ¿no? Con las bolsas. Y usted tiene rato aquí, sí. ¿Y por qué no tocó la puerta? Es que no me gusta molestar. Supongo que le pasaría algo parecido a esto, ¿no? Bien. Se lo voy a remitir a ustedes la próxima vez que me lleve el delivery. Muchísimas gracias, Manuelita. Muchísimas gracias, María Fernanda. Siempre a la hora. Gracias a ti. Gracias a ti, Fuerza Miguel. María Fernanda Acosta Sánchez es psicóloga y psicoterapeuta y nos acompañó desde Guayaquil. Y Manuelita Pérez Méndez, también psicóloga clínica, nos acompañó desde Buenos Aires. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso hablamos de la situación de la guerra en Ucrania. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.